La época de oro del café en El Salvador ha quedado solo como un recuerdo vago en la memoria de los productores. Si vemos la tendencia de las ventas últimos años, estamos en declive, es decir, producimos cada vez menos. El cambio climático, las enfermedades en las plantaciones y los bajos precios del café a nivel internacional han afectado por años a la caficultura nacional y amenazan con extinguir este cultivo, advierten los productores. El café está trágicamente encaminado al destino del añilo del cacao. Si no hacemos nada, por ahí vamos. Pero, ¿cuál es el futuro de la caficultura salvadoreña? Los productores dicen que pese al panorama sombrío no todo está perdido, ya que a nivel mundial el café salvadoreño es muy bien cotizado por su alta calidad y esa es la fortaleza que podría sacar adelante a este rubro. Por lo tanto, El Salvador tiene un potencial de calidad muy alto, pero habría que enfocar el país a una producción de calidad ya se hace bastante a nivel individual, es decir, hay muchos productores, fincas, personas, grupos que lo hacen. A nivel de El Salvador nosotros reconocemos que existe un hito muy importante y es el hito de la calidad. Creemos que El Salvador se ha distinguido siempre por su calidad en la caficultura. El Salvador es un referente regional en la producción del café. De hecho, desde 2015 se convirtió en la sede regional del World Coffee Research, una organización investigativa que busca una salida a los problemas de la caficultura. Fundamentalmente nuestro trabajo está en el desarrollo varietal o breeding, desarrollamos también la trazabilidad genética de los materiales para la siembra, como son las semillas y las plantas producidas con buena calidad y trazabilidad genética. De hecho, El Salvador cuenta con una estación experimental para potenciar el cultivo del grano de oro a nivel regional. Si encontramos y si podemos ver tal vez a través de la solución técnica, algunas salidas para este importante rubro en el país, que siempre ha estado ligado a los principales desarrollos, a la generación de empleo, a la producción de agua. Y aunque por ahora el panorama de la caficultura no es el mejor, los productores guardan la esperanza y sobre todo la buena voluntad de seguir sumando los esfuerzos que sean necesarios para revivir los momentos de gloria del café salvadoreño. Roberto Cardoza para Tele2 Ciencias de la 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 C